En este momento se está llevando a cabo la captura del maldito que le hicieron a esta niña, maldito. En este momento, agárrenlo. Se está llevando a cabo la captura. Vámonos, síganlo. Vámonos, al otro lado. Dele, dele. Vámonos, vámonos, vámonos. Se está llevando a cabo. Vámonos. Es un maldito asesino, se tiró al otro lado. Vámonos. No se muevan de ahí ustedes. Se está llevando a cabo en este momento. Que lo atrapen, que lo atrapen. Vámonos. Justicia, estos malditos, desgraciados, asesinos, violadores. Vámonos. Malditos. Vámonos. 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 Ahí están. Desgraciados, sin vergüenza. No va a poder escapar de ningún modo. Toma, vamos a agarrar las muestras todos. Aquí le algo, madre. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Aquí le damos a los tres familiares. No, aquí está en esquineros. Sí, se tiró, ahí se tiró. Se tiró. En esquineros, aquí, en esta esquineros se metió. Félix. Chaparra. Quiero verle, amigo. Está bueno, está bueno. Está bueno. Vivo, vivo. Vámonos. Vámonos. Vámonos, de otro lado. Vivo. Ahí está, ahí está. ¿Quién se metió? ¿Quién se tiró? Vamos. Ahí está, arriba. Maldito asesino. Maldito. Vámonos. Vámonos. Este es una cacería. Pero se va a atrapar ese maldito. Maldito violador, asesino. Me iba a correr largo, este maldito. Es como un perro. ¡Suscríbete al canal! ¿Puede que por la fuerza se metan y lo saquen? ¿Por qué hizo todo el bacanal tras que la policía llegó? Antes de que salga para allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!